Ahí está prendida ya compas, como pueden ver Aquí en el comas se ven las dos chuladas juntas La Lobo 91 Y la Fighter 92 Que rollo compas, bienvenidos a este nuevo video En esta ocasión vean la chulada que les voy a compartir Es una Ford 1980 Así como lo oyen compas Esta camioneta pues Prácticamente por el exterior se ve que es 79 Pero en la factura marca como 1980 compas Yo ya había escuchado de camionetas así Porque alguna vez le alegué a un compa Que solamente las 80 eran de las cuadradas Ya la otra generación que son de las 80 al 86 Entonces me dijo que no, que había algunas 79 O sea, con la plataforma de 79 que habían salido así Pero que en la factura la marcaban 1980 Entonces esta es una de ellas Creo que es la primera 1980 que subo Que es así por fuera Que ha de cuenta que es una 79 Y pues aquí se la estoy compartiendo amigos La camioneta es actual original Es su único dueño Y tiene un retoque de pintura amigos Nada más No está restaurada Está muy conservada, está muy original De hecho yo ya miré los clips de los videos Y también tiene su llanta extra en la parte de atrás amigos Vean, es una F100 Custom 1980 con su motor 302 Muy original Con sus epelines arriba Vean como tiene los retrovisores Como si fuera doble rodado Sus llantitas, sus rines muy clásicas Sus tapones también Es una camioneta que llama mucho la atención Neto compas, es una camioneta muy bonita Yo sé que también a mucha gente le va a gustar Que la comparta esta camioneta Y esta camioneta me la mandan Desde amigos No recuerdo de donde me la mandan Pero Ah, ya me acordé Desde Monterrey Desde Monterrey me la mandan Y se las quise compartir a ustedes Para que la vean amigos Así que Ya saben si ustedes también tienen una truquita Así que quieran compartir O también si quieren vender Recuerden que con gusto yo les recibo los videos Y Los comparto en Youtube para que todos lo vean Entonces Esta troca si no está en venta Ahí si se las debo Pero pues se las estoy compartiendo El día de hoy Para que la chequen amigos Ahí está For 1980 Que ya de cuenta es una 79 Pero no Es una Creo que es más escasa esta troca Tiene algo más especial ser así Que sea 1980 Y que por fuera aparezca 79 Porque la verdad que no hay muchas Como les dije al principio Yo ya había legado Sobre este tema Y pues aquí está una Una troca 1980 Ahí está Vean sus vidrios Su lentilla original Con su logo de Ford También su cristal Del lado del piloto Incluso su Su retrovisor También trae el logo de Ford ahí Como les digo Es una camioneta muy conservada Pero me dice el dueño Que se le dio un retoque de pintura Más no restauración Como pueden ver Ahí también trae una plaquita Original de ella Vean Y pues ahí trae su llanta extra También amigos Una muy bonita camioneta 1980 Que les comparto el día de hoy Y el interior Vean Se parece mucho el interior A un interior que yo Ya les había compartido De una Ford 1979 Aquí en el En el canal Pero una doble rodado Que incluso todavía Está a la venta Ahí por si les interesa Mi número Aparece en casi todos los videos En este video No aparece el número Porque como la camioneta No está en venta No lo pongo Pero vayanse anteriormente A mis videos Y está mi número Para que se puedan comunicar Si les interesa Esa 79 en venta Doble rodado Esta no está en venta Es 80 Pero la 79 si Y es muy idéntica Del interior Es muy parecido Yo diría que igual Solamente que aquí ya tiene Retapizado en los asientos Si es diferente De todo Le hicieron todo negro Con amarillo Y esta así viene En original Pero el tablero Y todo es idéntico Vean amigos De hecho ya Alcancé a ver ahí También su sombrero Que trae portasombrero No sé cómo se le llame Ese Lo había visto Yo en un video anterior De otra persona Que tiene un nombre Tiene un nombre especial Ese Ese portasombrero Pero la verdad No recuerdo Su caja pues 100% mexicana De hecho trae sus placas Ya de vehículo antiguo Ahí lo puedo ver En Nuevo León Y su motorcito Que no le falte El motorcito 302 Amigos El inmortal 302 Aunque el 351 También es muy bueno Pero Este motorcito La neta que Jala muy bien Muy económico Yo pienso que es más económico Que el 351 Y jala muy muy bien De 8 cilindros Claro Por supuesto Y esta camioneta Amigos Es estándar Con su transmisión De carga O sea Todavía tiene más fuerza Que una transmisión ligera La palabra lo dice Transmisión de carga Tiene más fuerza Algunas personas dicen Que transmisión es para hombres Pero pues ya es De decisión Son comentarios Y gustos de cada quien Y pues hasta aquí El video de hoy amigos Espero les haya gustado Que les compartí esta forcita Nos vemos Hasta la próxima Saludos Saludos